Se llegaron las fiestas del sol a Mexicali Si no has ido te voy a enseñar el stand más chilo Desde la entrada se ve super padre pero seguimos caminando Y rápido, rápido te encuentras con el stand de pinturas El Perico Y lo primero que vas a ver es este letrero neón Que está wow Y este es solo el comienzo de todo lo que vas a encontrar adentro así que acompáñame Yo sé que te vas a querer tomar mil fotos Y el primer spot es el cartoon room Super cute con la Lora y el Nico Enfrentito está el spot del tío Perico Y está increíble porque tiene una super jaula en la que te puedes meter y tomarte fotos Que además está genial porque está pintado con su pintura neón En seguida está el spot de la pasarela infinita Que no te puedes ir sin tomarte mil selfies ahí Y por último aquí adentro está la Perico Shop Que si eres fan yo sé que vas a amar todos sus productos Tiene unos pins padrísimos para ropa o para crocs Hasta los de la Periconcha y la Perinieva en los cuales fui colaboradora Y bueno tienen que si calcetas, gorras, playeras, oficiales de su marca Que si muestras que eres fan destacado de su página Te puedes llevar con un descuento todos esos productos Obviamente yo me llevé los míos pero también pasé a dejar estas Pericookies Deliciosas galletas de mantequilla que también puedes comprar aquí Pero aquí no se terminó la cosa, mira déjame te enseño Aquí saliendo está el stand de las perisobrinas de The Beauty Stage Academy Y no te puedes ir sin mirar la parte de atrás Donde te vas a encontrar este super mural de We Love Tío Perico Porque yo sé que te va a encantar y también está elaborado con su línea de productos neón Mira nada más como brilla esto Entonces córrele para que te tomes también una foto con la otarga Yo aproveché y me tomé foto con el Tío Perico Así que bueno cuéntame en los comentarios que te pareció este video Y si te gustó no olvides compartirnos Nos vemos en la próxima, bye!